LATINO RECORD It's your boy Prince Tarrasho I'm gon' I'm gon' bella LESA ME IUDA YA NON TU AGUENTAR ME A DOJ ME AJUTA YA ME ENCUSTO Y TIRÓ A BULUSA YA TÓ MA LIKE BORRACO BULUSA ME FALA ASSO VOCÊ GAY VOCÔ QUAL ¿Qué estás a mí? ¿Fazer no es normal? ¿Vos sé qué? ¿Y vos sé cuál? ¿Qué estás a mí? ¿Fazer no es normal? Mata un, mata dos, mata todos, mata tres, mata cuatro Todos mortos, no entiendo como mató todos los monstruos ¿Con qué? Tarracho a la gamba lamenta 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 Vamos a... Ela está com bué de couro Pensou que eu vou pedir namoro Mas eu sou Mr. Hallelujah Não tenho nenhuma vocação para ser touro Encostas, frega, baixa, mami Nossos corpos juntos é tsunami Hoje mesmo é carne com carne Bata mais fine ¿Qué estás a mí? ¿Qué estás a mí? ¿Fazer no es normal? ¿Qué estás a mí? ¿Qué estás a mí? ¿Fazer no es normal? Mata un, mata dos, mata todos, mata tres, mata cuatro Todos mortos, no entiendo como mató todos los monstruos Tarracho a la gamba lamenta 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!